Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Eurovisión Diaries rumbo a Malmo. Y, Almu, estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento. O sea, mira qué joyitos rechazos tenemos. Reconstruidos por fuera y por dentro. ¿Por qué será que vamos vestidos así? No lo sé. ¿Por qué será? Tenemos aquí a la pareja más torra del panorama musical español. ¿Cómo estáis, Mark y Mary? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, hace como unos meses, en diciembre de 2023, pisasteis este plato por primera vez y vuestra vida ha cambiado radicalmente. Totalmente ha cambiado. ¿Os han dejado descansar un minuto desde que ganasteis el Benidorm Fest? Sí, un poquito. Un poquito. Escasos. Escasos, ¿no? No, algún día que otro ha habido. ¿Cómo de complicado es conciliar todo lo que os está pasando con vuestra vida habitual? Bueno, pues al principio sí que a lo mejor era como algo inusual, ¿no? Y entonces te planteas de... ¿Dónde estoy? Estoy en Madrid. Estoy en Hondara. Estoy... Era como que no acababas de asimilar el momento. Pero ahora poco a poco ya... Ya no hay vida personal. Quiero decir que ya es todo trabajo. No. Hombre, no digas eso porque hay momentos de ocio y momentos divertidos. Ya no estamos... En nuestros respectivos trabajos hemos delegado porque obviamente es insostenible y bueno, pues concentrados en esto y la verdad que muy bien. Durante el Benidorm Fest os preocupaba un poco la conciliación familiar por tener a vuestros hijos un poco abandonados durante algunas semanas y ahora que se os ha prolongado tanto tiempo no sé cómo lleváis esa parte. Pues también nos preocupa mucho porque estamos... La mayor evidentemente pues se lo soluciona muy bien pero el pequeño es como, os vais otra vez. Ya. Es como que nos da un poquito de pena. Sí, pero más o menos ha habido un cambio también en él desde que empezamos ahora ya entiende... Vinieron a Nueva York con nosotros. Justo, iba a decir eso, digo, os los llevasteis al menos a Nueva York. Sí, porque... Comenzó eso porque Neo se viene a Malmo con su tío, con su hermano y Neo dijo, papá voy a subir al avión por primera vez en mi vida que me da un poco de cosa y no voy a subir con vosotros. Me voy a ir con el tío, claro, era una cosa que no habíamos caído en eso, ¿no? Y entonces pensamos, nos los llevamos a Nueva York y cuando terminó el viaje nos dijeron, bueno, no hace falta que nos invitéis más, ya sabemos que no os vais de vacaciones cuando os vais por ahí. Claro, porque no es todo tan bonito como puede parecer, ¿no? Que al final es un trabajo. Sí, es un trabajo. La verdad es que tampoco podemos decir que no es bonito porque estamos disfrutando mucho de todas estas experiencias. Igual si esto se prolonga un año, igual no, pero el momento del tiempo en el que estamos ocupando y hacia donde vamos es necesario y lo hacemos con mucho gusto. Pero claro, para ellos sí que se han dado cuenta que no, que cuando, sobre todo el pequeño, ¿no? Que cuando nos vamos no es que nos vamos como de vacaciones sin él, ¿no? Ya ha visto que es un trabajo arriba y abajo y tal y bueno, ya está más tranquilo la verdad. Todavía os falta la gira europea, pero ya habéis dicho por unos, bueno, unas cositas por Latinoamérica, por Miami, por Nueva York y tal. Contadme un poquito cómo ha sido toda esa experiencia, ¿con qué momentos quedáis de todo eso? Pues hay muchos momentos bonitos. Es que son muchos días, claro. En Miami, por ejemplo, desde que María Izaguirre nos presenta a Dana Paola, cuando nos lleva a grabar con Gloria Trevi, luego también se puso en contacto con Emilio Estefan, o sea que fue una sorpresa detrás de la otra y súper bien. La verdad es que es algo que no te esperas, ¿no? Íbamos a hacer allí una promoción con Univisión y la verdad es que nos encontramos con todo esto. Sí, lo acuñamos como los pactos de Miami porque de repente empezaron a pasar cosas allí sin una premeditación, o sea que nos quedamos bastante pasmados de que todo se diera como si estuviera organizado. Bueno, pues mañana con Gloria Trevi, paso mañana con Emilio Estefan. Ahora Dana Paola, o sea, era como... Qué fuerte, está bien, ¿no? Sí, lo quieres hacer a DLD, no encaja nada, ¿sabes? Y todo esto hay que compaginarlo con la preparación de la candidatura española para... Sí, no lo olvidemos. Que es como lo más importante. ¿Cómo están siendo estos preparativos? Desde que acabáis el Benidorm Fest hasta ahora, ¿qué habéis estado haciendo para mejorar esta puesta en escena, para trabajar la voz? Pues a ver, mientras vamos y venimos, vamos quedando con todo el equipo para hacer nuestros ensayos. Yo también me estoy preparando con un vocal coach y estamos puliendo todo lo que había porque la propuesta sigue siendo la misma, pero hay que mejorar cosas. Sí, en todos los aspectos. Tenemos un equipo de trabajo en el que confiamos un montón y como que cada uno va haciendo su papel. Ahora nosotros nos toca hacer entrevistas. Oye, la semana que viene son ensayos, pues todo el mundo se concentra allí y cada uno viene con sus deberes hechos de lo que tenemos que trabajar. Y eso nos da una gran tranquilidad porque es el mismo equipo que el Benidorm Fest, con lo cual se suma a alguien más, pero básicamente es el mismo equipo. Y bueno, pues contentos y tranquilos, la verdad. ¿Tranquilos o agobiados? No, no, no. Porque también con tantas cosas que hay que hacer. No, hay muchas cosas, pero somos muy conscientes de que estamos en esto porque queremos estar tan bien, ¿no? Claro. Bueno, yo a mí me engañaste, pero eso es otro tema. Pero no, estamos muy felices, es broma, estamos muy contentos y a gusto. Al final es un trabajo. Ya en nuestros respectivos trabajos hacíamos muchas horas, ¿no? Exacto. Era compaginar el trabajo con la vida del artisteo, ¿no? El fin de semana. Y con mis clases, porque yo, por ejemplo, no he dejado nuestro directo. Hace un año estábamos preparando el directo con la coreógrafa, yo he continuado mis clases de canto, o sea que todo esto se ha concentrado ahora en hacer solo esto. Antes era junto con nuestros respectivos trabajos, que es más duro con los hijos. Sí, y también que al cambiar, al principio de la promoción sí que nos notábamos un poco más cansados porque era salir de nuestra zona de confort, nuestro entorno donde tú controlas tus rutinas y aquí de repente pues ahora vivimos casi más aquí en Madrid que en casa. O sea, estaremos a la par prácticamente. Y eso al principio pues te crea un poco de conflicto, de a ver cómo, pero luego ya te vas habituando y ya funcionas bien. Habéis comentado que la puesta en escenario va a ser prácticamente la misma, pero el escenario es muy distinto, es 360. ¿Cómo se va adaptando eso al escenario de Malmo? Pues eso, en eso estamos trabajando técnicamente sobre todo. Tampoco es que sea muy grande porque nos han dicho que básicamente va a ser las medidas. Sí, lo que es la concentración donde estamos. Lo único que es lo que has dicho tú, 360, va a haber público por todas partes, entonces vamos a intentar mejorar lo que teníamos y poder adaptarlo a eso. En ese caso, el sofá redondo cae ahí perfecto en el centro de la cruz del escenario de Malmo, ¿eh? ¿Has visto? ¿A que sí? Las cosas como son. ¿Se valoró en algún momento hacer alguna modificación más grande de lo que es el concepto de la puesta en escena o por una cuestión de tiempo no era bien? No, no, porque tiempo ha habido suficiente como para, pero como ya habían tres elementos que eran los que pusimos en Benidorm, que es lo que estoy comentando, el escenario no es tan grande. A lo mejor lo que es todo el recinto sí, pero el escenario en sí tampoco es tan inmenso como para poder meter ahí de todo. No, y aparte que nuestra propuesta es la que nos ha traído aquí y no podemos desmerecerla, ¿no? Simplemente intentar al contrario, o sea, mejorarla, mejorarla. Hay una parte muy importante en vuestra puesta en escena, que son los bailarines César y Josu. ¿Cómo están viviendo ellos también toda esta experiencia previa? Pues muy bien, la verdad es que ellos también están muy emocionados, igual que Ani, la baterista. Y estamos ahí muy compenetradas y súper bien viviendo todo esto y el equipo que nos rodea también. ¿La normativa permite hasta seis personas sobre el escenario o sobra una plaza? ¿Hay posibilidad de que entre alguien más? Ha dicho Marques, es un malo a alguien, no vaya a ser encima del escenario, ¿eh? ¿Me estás postulándote? No, hombre, pues yo me ofrezco siempre. No sé, María Izaguirre. Bueno, María Izaguirre tiene su plaza. Bueno, pero en el escenario, ¿no? No sé si se está valorando. Podría ser, ¿eh? Oye, como ya nos dicen que sí somos gemelas, o sea que... Y estará a ser lancés, ¿no? Y María Izaguirre es torrista. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, yo creo que no, ¿eh? Oye, pero se comentó mucho que quizás esa plaza que faltaba podría rellenarla. Manuela Trasovárez, que se ha hablado mucho a raíz de también la dedicación que le hicisteis en el videoclip. ¿Os lo habéis planteado en algún momento así, alguna remota posibilidad? Bueno, Manuela, hicimos ahí un guiño en el videoclip con todo el respeto del mundo, pero realmente nosotros, nuestro equipo, es lo que la propuesta es la que íbamos a llevar y continuamos pensando con llevar la misma. Entonces, esa plaza no la va a ocupar nadie. No. Vale, vale, ¿no? Está libre. Está libre, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos. Se comentó mucho en su momento cuando hicisteis la actuación en por qué no se había contado con dos mujeres, a lo mejor en vez de con dos hombres. ¿En algún momento os planteasteis de cara a Eurovisión hacer algún cambio en este aspecto? O como decís, ya íbais con la misma propuesta. Sí, porque era un poco desmerecer la propuesta y la hicimos con todo el cariño del mundo y con toda la intención así y no vemos tampoco el por qué cambiarla. Yo creo que además es que hagas lo que hagas, nos tenemos que quedar con lo positivo, porque siempre habrá gente que no le parezca bien nada de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que lo que se plasmó en Benidorm es por algo también, por esa propuesta de ver lo del cabaret clandestino, de esta gente que también ha sido en su día marginada. Y yo creo que tenemos que defender también esa propuesta. Has hablado de que no se le puede gustar a todo el mundo y a raíz de vuestra victoria en el Benidorm Fest, también Nebulosa y Zorra, ha llegado a muchísima gente que quizás antes no se hubiera escuchado nunca. ¿Cómo lleváis, por ejemplo, las críticas de la gente que no está muy en vuestro barco de zorra? Bueno, pues nos estamos quedando con lo positivo, que es lo que he comentado antes, porque gustar a todo el mundo no puedes y es respetable que haya gente que tenga otro punto de vista o que no le parezca bien. También se criticó en su día también de Chanel, o yo creo que de todos los participantes. Sí, hasta que Chanel quedó bien, no había botajes en su barco. Se suben al barco, pero yo creo que es respetable todo y que a mí no me gusta tampoco otro estilo de música. A lo mejor, no sé, podría decir que el heavy metal a mí no me acaba de gustar. Lo puedo escuchar, pero entonces entiendo que haya gente que no le guste ni la canción, ni el estilo musical, ni el mensaje. Pero también hay diferencia entre a la gente que no le gusta y a la gente que le escuece y que le da hasta rabia que cante y zorra. No, pero esto es normal, quiero decir, nosotros, mientras no haya faltas de respeto, y de momento la gente es respetuosa, pone su opinión ahí y... Alguna gente más que otra, pero bueno, es que también es como te lo tomes. Yo recuerdo ver un vídeo tuyo en la calle enfrentándote a dos señoras mayores que te pusieron un poco... Pero luego recularon, luego recularon. Eso dentro del mal tampoco es nada ofensivo. Sí que hemos recibido mensajes, pero es lo que digo yo, no te puedes quedar con lo negativo. Y a lo mejor dentro de un tiempo este tipo de gente entiende el mensaje. O se encuentra en una situación de que tiene una hija que la hayan sentido pasarse como zorra, o que le hayan insultado a una madre, o que le hayan... ¿no? Totalmente. ¿Qué os parece que la canción llegue hasta la política? Que se politice tanto. Bueno, nosotros... Estamos un poco al margen de todo eso. Sí, estamos bastante al margen. No hicimos una canción pensando en el Benidorm Fest, no hicimos una canción pensando en que fuera un himno feminista. Esto es algo que salió, que vino así. Y ha habido una parte de la población que la ha absorbido, la ha hecho suya y la ha convertido en su propio himno. Pues porque la canta, al final un himno es porque se canta. Y nosotros estamos súper contentos. Las críticas forman parte, realmente. Y realmente nos parece bien. Es que yo no me siento ofendido porque digan... Si llegamos a... Es que la canción es una mierda. Pues te lo parece. Está bien. Además, lo bonito de esto es que ha traspasado fronteras, que estamos ayudando a mucha gente y que hay mucha gente que entiende el mensaje realmente. Entonces nos tenemos que quedar con eso. Luego, que se haya politizado, pues como estamos hablando, es que mucha gente se aprovecha de cuando hay algo grande, ¿no? Se quiere apropiar de... Pero esto le ha habido bien también a Nebulosa, a Zorro y a todo, porque al final que se hable para bien o para mal. Sí, nuestro mensaje llega y se polariza un poco y hay un debate. Creo que los debates son buenos para que avancen las cosas. Pero yo me quedo más con el tema de haber ayudado a mucha gente. Es que es muy gratificante ver que la gente te escribe mensajes. No sabes lo que me has ayudado. Escuchar tu canción me hace levantarme cada día. Eso es súper bonito. No sé si estaréis al día de las versiones que se hacen de Zorra, pero... Algunas, hay que ir a un montón. Porque se hacen... Invitan como mucho a hacer versiones, ¿no? Súper bonito. Ahora han hecho, por ejemplo, una que se llama Gorra, es como hablando de los injertos. La de Polonia también, con el tema de Ayuso, es que ha habido muchísimas versiones. La italiana. Sí, también. La gente que ha salido... Ha habido una punk rock, bueno, casi heavy. Yo que he salido de los heavy metal. Una balesia, Zorra, Zorra. Sofía Martín con hiper pop también. O sea, las charangas también haciendo... Hasta Leticia Sabater, versión abastacada del concierto. Qué fuerte. Esto ya ha llegado a todo el mundo. Todo el mundo, pero literalmente... Bueno, hasta Gloria Trevi. Exacto. Que acabáis de lanzar una nueva versión, un dueto con Gloria Trevi desde Zorra. ¿Cómo ha sido esto? Pues cosas casuales. Esto ha sido una fantasía. Todo fue porque Mónica Naranjo es amiga de Gloria, pero también es amiga de María Izaguirre. Y claro, consideraron que nos teníamos que unir. Y nada, ha sido una fantasía pura. Y cantarla con ella en directo también. ¿Cómo es eso? Con un escenario tan, tan grande también. Sí, la verdad es que... Bueno, después del venidor, ver que está coreando y cantando tu canción desde el segundo, primer segundo, eso es algo muy grande. Y allí nos ocurrió lo mismo. O sea, la gente fue... Bueno, canta todas sus canciones, evidentemente, porque Gloria Trevi es una gran artista. Pero cuando presentó a Nebulosa, la gente se vino arriba. Qué guay. Y fue impresionante. Hablando de venirse arriba y de corear, hay un momento ya muy icónico de tus actuaciones, que es cuando dices lo de eso y más ahora todavía. Esto se va a trasladar a Malmo, ¿verdad? Porque es que me imagino poniendo en el libro. No lo sé. Siempre hay muchos españoles, somos muy escandalosos y te aseguro que te van a responder. No te vas a quedar sola. Se tiene que dar, se tiene que dar. Veremos, veremos qué pasa en la semifinal. No sé. A mí se me ocurren muchas cosas cuando estoy durmiendo. Pero eso fue improvisado en ese momento, en el venidor. Sí, totalmente. Qué guay. Nos dijeron el otro día una cosa muy bonita, que es que alguien nos dijo, no se pueden decir nombres, pero alguien nos dijo, es que ese momento, para mí fue como que nos entregabais el venidor fest, ¿no? Y me hizo mucha gracia eso. Porque, claro, lo sintió así esa persona, ¿no? Como pudo gritar eso y con todo el mundo allí gritando lo mismo. Entonces, esa catarsis colectiva, pues, le hizo sentirse de esa manera, que le dábamos un testigo. Es muy bonita las cosas que nos dicen. No sé si se puede hacer en Malmo eso de tirar una copa al suelo por los cristales y todo eso, pero quizás al menos... De las que no se rompen. Claro, de las que no se rompen. Y rompen. No, pero eso es peligroso. Es que puede rebotar. Claro, es que es peligroso. Es que es peligroso. Puede rebotar. Sí, 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 pero al menos corearlo teniendo en cuenta que los españoles somos los octavos en la lista de... O sea, de las personas que van a ir a Malmo, somos los octavos. O sea, que va a haber muchísimos españoles. La gente te va a responder a tirar la copa seguro. Así que yo te lo dejo caer por si quieres hacerlo también. Que lo tengas en cuenta. Volviendo un poco al tema de la puesta de escena, por comentar algunas cosillas más respecto al tema del vocal coach, cuéntanos un poco cómo está siendo este trabajo, si vas a contar con... No sé si va a haber coros pregrabados, si va a haber algún cambio en este sentido. No, en ese sentido, o sea, es la misma propuesta de Benidorm, como hemos dicho, que los coros venían grabados ya, porque no te dejan tampoco que sea tu misma voz, curiosamente. Y luego, pues, el tema de... Me has preguntado por los coros y por qué más, disculpa. Por el trabajo que estás haciendo con el vocal coach. Ah, con el vocal coach, es verdad. ¿Cómo estás siendo un poco? Sí, está siendo... Nos hemos podido reunir tres veces, pero han sido muy efectivas, la verdad. Yo he notado ya un cambio. Entonces, luego allí, que vamos a tener diez días muy a full, pues yo creo que más lo que queda de aquí a allí. ¿Es el coach con el que ya trabajabas previamente o has contado con otra? No, es nuevo, ¿no? Es nuevo, sí, porque estuvimos hablando con el equipo de Radio Televisión Española y yo quería trabajar con alguien que pudiese ayudarme para prepararme para Malmo y la verdad es que muy bien. No sé si habéis grabado ya la postal para Eurovisión, una zorra de postal. ¿Ya habrá grabado la postal o todavía no? Sí, ya han muchas postales grabadas, ¿no? Sí, ya hemos grabado un montón de cosas, sí. Sí. Ya he perdido la cuenta. Bueno, la postal oficial que ponen como presentación de España, ¿la tenéis ya o eso todavía? Sí, eso está hecho, creo, ¿no? Mec, la postal está grabada ya. Sí. Sí. Vale, está en construcción. Vale, vale, yo sé que hemos grabado muchas cositas, pero que es que debe de haber diferentes tipos de postales porque nos dicen grabad esto para la postal de Malmo, esto, lo otro, entonces llevamos muchas cosas. Otro tema importante es el vestuario, no sé si en ese sentido sí que va a haber algún tipo de cambio, de sorpresa. Hay sorpresa. ¿Sí? ¿De qué tipo? Sorpresita. Bueno, no hemos hablado de mi playback trainer porque yo estoy hablando todo de ella, de ella. Yo me estoy preparando también en los playbacks. ¿Cómo está haciendo tu trabajo? Pues oye, a ver, que yo estoy acostumbrado, vengo de, imagínate yo empecé tocando Ritman Blues y algo de sol con un jamón y ahora estoy haciendo playbacks, la evolución ha sido meteórica, creo que esto quede muy claro que lo mío también tiene un esfuerzo. Su mérito, ¿no? Su mérito. Claro. Hacer playbacks y no aburrirse, oye. Es una tensión muy grande. Claro. Sí, es una responsabilidad enorme. Oye, Marc, Mary se ha tatuado ya una cosita en honor a zorra, ¿tú no te vas a atrever o qué? Pánico a las agujas. Anda, ¿de verdad no tiene ni un solo tatuaje? No me apetece, no, no, o sea, es una cosa que nos ha creado un pequeño conflicto porque ella me dice, ah, no te vas a hacer el tatuaje conmigo. Es que, de verdad, yo no sé, tiene mucho miedo. No, miedo no. Yo no solo llevo la zorrita, ¿eh? Claro, tú tienes las cosas. En la sesión de Valero Rioja yo me fijé en más tatuajes tuyos también. Sí, mi nombre no está. ¿Ah, sí? Creo que en alguna foto se te ven más tatuajes. Bueno, pero porque llevo los de mis hijas. ¿Y la perra? El nombre de Nebulosa, que siempre lo he llevado desde hace ya, bueno, un par de años creo, que sí ya me lo tatué, pero hay un tatuaje muy especial, que no sé si lo puedo decir. Hombre, claro que puedes. Junto con María, con María Izaguirre. O sea, es una exclusiva. Sí, sí. Tatuaje conjunto. ¡Qué fuerte! ¿Y qué es? Porque él no quiso. El bolso de España. Sí. No. ¿Puedo contar cómo ha entrado María Izaguirre en esta oficina? Viene con el equipo de Televisión Española y tocan al timbre. Y yo miro por la pantallita de la cámara y me veo el bolso de España en la cara. Hombre, claro. ¿Y qué es lo que os habéis tatuado? Una zeta. ¿Una zeta? Sí. Claro. Sí. Qué bien, ¿no? Qué chulo. Pues tenías que haberte la hecho también. Es que yo con las agujas no puedo... ¿Dónde? ¿Dónde? Dice María que nos digas dónde. Zeta. Que lo digas, que lo digas. Sí, sí, sí. Autoriza. Y hasta aquí ya los mando. Pues bueno, fue en Miami ya. Una cosa más que pasó en Miami. Ah, pensaba que dónde os referíais del lugar. No, no. Se refería a qué parte del cuerpo. En Miami. En su parte mayamesca de su cuerpo. Su parte más latina. ¿En qué parte del cuerpo? Que ya no sé, por imaginar. ¿Pero se puede decir? Sí, dice que sí. Pues claro que puedes decirlo. El señal ya no lo sé, pero... El señal es complicado. Pues en el pie. Es un sitio muy bonito. Vale, vale. Estábamos imaginando que le ha hecho a volar. En el empeine. Él no quiso. Bueno, no lo hubiese aguantado. Ya te digo yo. Hombre, una Z tampoco costará mucho. Bueno, yo soy de los tuyos. Yo me desmayo en los análisis de sangre. Me lo he planteado alguna vez. ¿Qué tatuaje me haría si me hiciese un tatuaje? Ya tenía conflicto con eso. No sé qué tatuaje hacerme. Y luego que... Que te da pereza. También, también. A él tatuar se le da pereza. Tatuarme por ti me da pereza. No es cierto. Lo sé. Y también habéis sacado una línea de joyas. También. Inspiradas en el foro. Bueno, que las llevamos aquí todos. Con nuestra amiga... Lorena. Que tienes ahí la cajita, ¿no, Almu? Ah, sí, está ahí. Ah, que está ahí. Lorena de Maines, ¿eh? Es súper bonito. Sus tetas. Mira. Sus collares. Ay, que lo tienes todo. Este, espera que me lo saque también. Es súper bonito. Pero es que es este gotado. Este es el que más me gusta de mí. Y digo, ay, qué bonito. El que pone zorra tal cual en dorado. Sí. Sí, es súper chulo. Pero está haciendo otros, ¿eh? Súper bonitos. Súper guay. Sí, muy chulo. Pues ahí ya veis. Con las cajitas. Y se me ha olvidado los pendientes que ha hecho también con las letras. Qué guay. Súper bonito. Bueno, para ir terminando, vais a compartir esta experiencia de algún modo con unos españoles con los que tenéis bastantes conexiones. Porque con Megara, que representará a San Marino. Ah, claro. El año pasado vosotros intentasteis ir a representar a San Marino. Ellos lo intentaron en España con el Benidorm Fest. Yo este año, caminos opuestos y os volvéis a encontrar. Sí, sí. Muy bien, la verdad es que... ¿Los conocéis? Sí, personalmente sí. Los conocimos en el Benidorm Fest y nos preguntaron justo cuándo iban a presentarse y todo eso. Y nos pidieron consejo y les dijimos, oye, nosotros no fue una experiencia muy para recordar. Pero bueno, o sea, si lo tenéis claro, id y es una experiencia igualmente. Claro. No a este nivel, porque no tiene nada que ver. Aquello en nuestro caso era un casting y esto ya era una selección y todo lo que representa el Benidorm Fest y todo lo que hay ahí alrededor del Benidorm Fest, la profesionalidad de todo el equipo. Y bueno, pues están y nosotros encantados también. Qué guay. Si no gana España, ¿preferís que gane San Marino? Claro, claro que sí. ¿Vamos a ganar? Es una afirmación muy rotunda. Vamos a ir a divertirnos. Eso es. Y a disfrutar. Como fuimos al Benidorm. Exacto. ¿Algún pronóstico? Tampoco. Tampoco. No, yo no quiero... Es que mucha gente me dice, ay, ¿podrías ir a este evidente? No quiero saber nada. Yo le pregunté al maestro Joao en Baila como puedas de Televisión Española y me dijo que va a ir bien. Que vais a recibir críticas, pero que os va a ir muy bien en las puntuaciones, que va a sorprender. Bueno, pues... Me quedo con eso, porque tengo una persona también muy cercana que me dijo, va a ir bien. Va a ir bien, es que salga la actuación bien. Claro. Y para mí ya eso es suficiente. Que estéis felices, que os vaya bien con vuestra música. Sí, nosotros estamos ya en ese punto y aprendiendo a disfrutarlo, porque no es tan sencillo. O sea, lo intentas, pero hay muchas cosas externas que te pasan a mucha velocidad, a lo que no estás acostumbrado y de repente es como ya hemos estado en Miami, ya hemos estado en Nueva York, ya ha volado, ya hemos... O sea, hace solo dos meses... La canción ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Porque yo creo que no le había pasado a nadie esto. Es un gitazo. Es un gitazo que nosotros tenemos amigos músicos que lo de que haya llegado a todas partes del mundo, ¿no? Es malo. Y además, según Mark, si quedásemos los últimos, por ejemplo, que podría ser Zero Points, ¿no? Pues vamos a hacer la gira de... Zero Points. Claro. Pues sí. Ya ves. Y ya para terminar, no sé si habéis ya pensado un poquito qué vais a poner en las maletas para Malmo. ¿Ya habéis pensado un poquito alguna cosa que no puede faltar en vuestra maleta? Las orejitas de zorras. Las orejitas y las joyitas. Eso es lo primero. Las camisetas. Sí. Porque me he hecho una experta ya de hacer maletas. Es que sí. Desde luego. Y más allá de ganéis, no ganéis, ¿tenéis pensado ya el próximo paso de Nebulosa, siguiente single? Sí, tenemos ya algunas ideas. Sí, con eso lo teníamos ya. Había ya singles preparados para lo que era LP, pero eso quizá va a cambiar un poquito el orden porque tenemos otros temas también que van a ir muy bien al hilo de zorra. Entendemos que van a ir al hilo, vamos a ver. Y yo creo que será para después de verano ya, porque ahora ya estamos ahí. Volvemos de Malmo, ya hay conciertos, ya hay tal, y creo que para septiembre sacaremos algo nuevo. Tenemos entradas para algún festival en el que está ahí. ¡Ah, sí! ¡Hombre, y tanto! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Pues nada, ha sido un placer que estéis aquí, que sepáis que creo que sois los primeros representantes de la historia de Eurovisión que vienen aquí antes de ir al festival. Que normalmente luego nunca tienen tiempo y no terminan viniendo, pero sois los primeros, que eso hay que decir. Encantados de venir, la verdad. Ya lo sabéis. Siempre. Muchísima suerte y ojalá nos veamos en Malmo. Muchas gracias. Ojalá. Ojalá. Y ya sabéis que os ha gustado la entrevista, os podéis suscribiros a nuestro canal, dejar todos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Fórmula TV. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!